Vamos nosotros en este momento a tocar un tema que pues por supuesto a todos nos continúa preocupando más allá de la realidad que tenemos de coronavirus y nuestro tema central sobre la OEA, la Junta Central Electoral y los acuerdos para la auditoría que se estarán realizando, esta auditoría técnica a los equipos de las elecciones suspendidas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien encabeza la misión técnica de esta entidad en nuestro país calificó adecuada la decisión de la Junta de suspender las elecciones municipales el pasado 16 de febrero luego de que los equipos del voto automatizado presentaran problemas para cargar las boletas. La República Dominicana tiene una democracia fuerte, una democracia vibrante, una democracia que está pasando por un proceso de madurez. Esta democracia le permitió hacer lo correcto, hacer lo adecuado, que era suspender las elecciones municipales luego de que sucediera el problema, indicó Almagro. Debemos recordar que esta solicitud hecha a la OEA por nuestro país para que de alguna forma hubiera un organismo internacional no vinculado directamente a los partidos políticos para la investigación o la auditoría técnica a los equipos. Son muchas las solicitudes que se han hecho en torno a esta investigación para que sea lo más transparente posible. tenemos que sea solicitado que participen gente de la sociedad, que tengan un nivel de criterio de comportamiento ético que puedan tener un comportamiento dentro de esa investigación, dentro de esa auditoría que permita un nivel de confianza cuando se arrojen los resultados. Esta es más o menos la realidad que tenemos con la OEA, la Junta Central Electoral y la auditoría técnica de los equipos. Bueno, de todo esto lo más penoso es que según el CONEP, que vimos que publicó ayer, que esta auditoría, los resultados de la investigación van a salir después del 15. Y esto necesariamente ha afectado lo que tiene que ver con la partidocracia dominicana. Vemos que ya según las encuestas hay un partido que se ha beneficiado de manera importante con esto. Y bueno, lo importante de esto es que al fin y al cabo se dé un resultado que sea que la gente lo crea. Total, la gente va a creer lo que quiera, independientemente. Sí, sí, la gente va a creer lo que quiera. Porque ya incluso, atención Israel, ya se está desacreditando a la OEA. O sea, la propia oposición, Luis Abinader y Leonel, están ahí los tweets, porque con la tecnología ya todo queda ahí. Fueron los que pidieron que viniera a la OEA a auditar y a supervisar lo que estaba pasando y hacer la investigación. Pero ya hay un grupito del cual voy a sacar al PRM, que ya no quiere que sea la OEA, ya está desacreditando a la OEA. ¿Por qué? Sencillo, las encuestas hablaron ayer. Las encuestas hablaron ayer. Y esa investigación, aunque va a llegar después del 15, va a dar al traste, entiendo yo, con lo que realmente pasó ahí. ¿Y qué va a arrojar esa investigación posiblemente? Que había gente que quería boicotearlo. ¿Quiénes? Pásir, los que no tienen voto. Los que sabían que iban a tener un papel ridículo el 16. ¿Quién? Busqué los datos, las encuestas están ahí, y de eso yo voy a hablar más adelante. Voy a dar número por número cómo está el país y lo que han dicho dos encuestas que salieron ayer, a nivel nacional. Que hablan del buen posicionamiento del PRM, del buen posicionamiento del PRM, atención. Pero que hablan también del buen posicionamiento del PLD. Ah, los otros no lo sé. Los otros no lo sé. Los datos se los voy a dar en breve. Yo difiero un poco de eso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene control de todo aquí, incluyendo de la Junta. Lo tiene el control. Y no es verdad que va a permitir que grupitos que se dice que no se quiere, que se le cuente su voto, puedan alterar unas elecciones nacionales. Yo te quiero hacer una pregunta, Fulvio. Eso simplemente yo lo escucho, ¿verdad? Dentro del ámbito. Porque tengo dos oídos. Muy bien. Yo tengo dentro del ámbito. Pero difiero totalmente de eso. Dentro del ámbito de la democracia. De lo otro, de lo otro, no, no, me puedo hacer la pregunta. ¿Quién era el presidente de la Junta Central Electoral en el 16? Roberto. ¿Roberto qué? Tremendo tramposo, tremendo tramposo. Pregúntale. Para mí, para mí. Pregúntale al país o investiga quiénes son los técnicos que están trabajando en la Junta Central Electoral. Son de Roberto. Si han cambiado a alguien. Ah, pero mira. ¿No creas que…? Yo no estoy acusando a Roberto. Ah. Me estoy acusando. Me estoy diciendo como que me llama a suspicacia. Un hombre que fracasó con los escáneres. Y que él tenía una intención marcada de hacer que dar a la Junta Central Electoral. Eso está interesante. Particularmente un estudio que se hizo, se indica a Roberto como que fue el que facilitó el triunfo de Anilo en el 12. Ah, bueno, pues entonces. El discurso usted debería ser diferente. No. Que yo siempre he dicho aquí, y todo queda grabado, que yo estoy seguro que Luis Abinader nunca se prestaría para una vagabundo. Lo que yo digo es que el Estado… Y que yo he dicho aquí que Luis Abinader es un hombre serio. A mí me consta eso. Lo que yo he dicho es que el Estado tiene control de todo. Ahora, yo no puedo decir lo mismo de ese grupo de Leónel Fernández y Roberto Rosario. Yo no lo puedo decir. Sí. No lo puedo decir. Bien, por otra parte, todas las actividades o todas las acciones que vayan en bien de la credibilidad de las elecciones venideras del 15 de marzo, bienvenidas sean. Acciones que hemos solicitado. Una comisión independiente, especializada, con personas, probas, creíbles, que sirva de veedor, que sirva de asistencia en esa junta para darle la credibilidad que se merece. ¿Por qué? Con lo acontecido, el 16 de febrero se mermó demasiado la credibilidad de la Junta Central Electoral para, por sí sola, sin hacer muchos cambios ahí dentro. Por ejemplo, el director de elecciones debe de ser sustituido. No ha sido sustituido hasta el día de hoy. Solamente ha sido sustituido el director de informática. Te vieron sustituirlo. Entre otros también que fueron actores principales de esa junta. Entonces, toda acción que vaya a fortalecer este sistema democrático de poder elegir y ser elegido, hay que tomar en cuenta. Entonces, esta firma de la OEA y la Junta de hacerle la investigación a los equipos, esto que lo otro, para mí eso es ok para cumplir los requisitos y las cosas, pero hay otras cosas más fuertes, más profundas, más serias, más necesarias, que hay que hacer en la Junta ya para poder enfrentar. Estamos a 12 días de las elecciones. Cítala. Cito, por ejemplo, a la Comisión Independiente, que desde la misma Junta... ¿Cuál propuesta han hecho ustedes como partido? Se han hecho propuestas. ¿Cuál? Desde la misma Junta se ha torpedeado para que esto no prospere. ¿Pero cuál? Para que esto no prospere. Por ejemplo, yo propuse aquí, desde San Francisco, que fue la primera propuesta del país, la primera propuesta, y luego... Nosotros tenemos propuestas... Yo propuse a Freddy de la Cruz, el rector de la Pucamayma, que es de aquí, de San Francisco. Nosotros tenemos propuestas independientes, por ejemplo, a Uchilora, que esté ahí. Bien, Uchilora. Que esté ahí también el que es su heroiza. Ricardo Nieves. Puede estar Ricardo Nieves. No, el hijo de su heroiza, lo siento como muy pasión, como muy político. Pues quédate con Ricardo Nieves, por ejemplo. Por ejemplo, Ricardo Nieves, se quedó con Uchilora. Puede ser Tamarino Zapete. No ha habido como esa intención de hacerlo, y eso es un asunto, un error grave de la Junta actualmente. No, pero incluso en un discurso fulvio del presidente de la Junta, él dijo que ellos no se oponían a un acompañamiento. Todo lo contrario, que lo querían y que lo necesitaban. Pero están torpedeando para que no se haga desde adentro. Los partidos políticos, los partidos políticos no se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo. Incluso, vieron el pleito antes de ayer de la fuerza del pueblo, porque yo no entiendo por qué que todo se le... La fuerza del pueblo peleando. ¿Tú sabes por qué? Tratando de decirle a la OEA cómo hacer el trabajo. No es que ellos se conocen unos con otros. Pero lo que te digo, Julio... La fuerza del pueblo conoce el PLD, el PLD conoce... Salen de los mismos. Pero oye, si fue el propio Leonel que pidió que viniera a la OEA a hacer la investigación, ¿cómo tú, a través de tu partido, le vas a decir a la OEA cómo hacer el trabajo? Tienes que dejarlo hacer porque fuiste tú que lo pedís. El problema está que si se ventila una manera de hacerlo, por favor... Buenos días. Buenos días. El tuit de Leonel. Buenos días. Parece que se fue la llamada. El hecho es que si la OEA viene a hacer una investigación y lo va a hacer a su equipo, y los resultados van a ser después de las elecciones de las municipales, ahora el 15 de marzo, pueden servir para las presidenciales de mayo. Ahora bien, hay cosas inmediatas, imprescindibles, que deben de hacerse ahora para enfrentar lo que van a ser la credibilidad de las elecciones del 15 de marzo. Cosas que deben de darnos a nosotros, a la población, a los dominicanos, a los que tenemos derecho al voto, de acuerdo a la Constitución, la seguridad de que esos votos van a ser contados y no van a ser distorsionados. Pero tú no tienes delegado. No solamente, es que está el proceso de acta, está el proceso de la transferencia de la información, está en todo un proceso, no es solamente uno. Son muchos procesos. A los que no han trabajado en colegio electoral. Espérate, entonces, desde adentro de la Junta se cometieron muchos errores, y eso es lo que no queremos, que se cometan esos errores desde adentro, no queremos. Está bien, escúchame ahora. Ahora es con boleta, ya no es con el voto automatizado. ¿Está la llamada ahí? Sí, vamos a escuchar la llamada. Buenos días. Buen día, ¿cómo estamos? Oye, Irka Rodríguez, mi amiga Irka. Irka, buen día. Párate. Irka. No se oye Irka. La están saboteando a Irka. ¿Me escuchas? Ahora sí, vamos a ver. Ok. Nosotros tenemos un presidente de la Junta que le dijo a este país que Danilo Medina era un hijo de Dios, y que el que estuviera en contra de hacer realidad sus anhelos, podía recibir una maldición, hasta que se puede tener hasta sus generaciones. Ahora yo me pregunto, ¿cuál era el anhelos de Danilo Medina? Que su gente gane. Entonces, el presidente de la Junta tiene que hacer cumplir los anhelos de su unido, y para que estén ahí técnicos, que ser de otra administración. Por favor. No. No te vayas para que veas. No te vayas para que veas. A tú más leyes a la que digas, que si partidas por otro partido lo cancela. Así que este país. Gracias, Irka. Gracias, Irka. Miren, para la gente que no sabe esto, los que no han trabajado en colegios electorales, atención Israel, cuando usted va y vota con boleta, como va a ser ahora, se cuentan los votos uno a uno en presencia de todos los delegados, y luego de que se cuentan y se recuentan y se discuten muchísimo y hasta se pelea ahí adentro, que se llega ya al conteo ya definitivo, se llena un acta que la firman todos los delegados, y ese es el acta que vale. Cuando la firman, la plastifican y a cada quien le dan un acta y pegan una en la puerta. Es decir, que si su delegado se vendió y le puso voto al que no era, ese es un problema suyo. Usted es el que tiene que tener su gente bien puesta ahí, porque ¿qué pasa? Acta mata voto y ese es el documento que vale. No son los votos que están en la valija ya. Ya después que eso salió de ahí, eso no sirve. Es el acta lo que sirve. Así que después, si pasa lo que pasa, las encuestas están ahí. ¿Qué dicen las encuestas? Que Carolina está arriba en la capital. Mira, ante todo esto, sí tenemos una realidad. Ah, pero eso es lo que pagamos. Sí tenemos una realidad que han sido algunas de las declaraciones del presidente de la Junta de que Danilo es un ungido, de que sería maldecido, de que es el dios del Olimpo, como diría Francis. Entonces, esto es algo mínimo que podríamos citar de todas las acciones que ha tenido el presidente de la Junta Central Electoral en nuestro país, que te dice, bueno, pero entonces este señor no es un presidente de un órgano, rector, organizador de procesos electorales, no es una persona que está objetivo. No recuerdo ese momento, él lo dijo siendo presidente de la Junta. Lo voy a buscar para ponerlo al fin. Si lo dijo siendo presidente de la Junta, debieron quitarlo ahí mismo. Y hasta sin serlo, porque entonces se entiende que hay una cercanía. O sea, el comportamiento del presidente de la Junta Central Electoral en nuestro país ha sido criticado, porque es que no se ha manejado de manera correcta. Que vuelvo y lo digo, Carolina. Y estamos, que nos duele la garganta de decirlo, y lo decíamos, y cierro, Julio, desde la primaria, tú decías aquí, Gerjan, que esa era la panacea en la República Dominicana, el sistema de voto automatizado, y mira los resultados ahí. Y lo sigo creyendo, y lo sigo creyendo. Pero no es así como tú lo decías. Y lo sigo creyendo. También tú lo puedes creer, pero los resultados te dicen. Y los vas a ver en 10 o 15 años. Pero no, pero no estamos preparados, como lo decía el país completo. Porque lo sabotearon. No estamos preparados para un sistema automatizado. El hecho de saboteo es una debilidad. El hecho de saboteo es una debilidad. Pero recuérdense, señores. Vuelvo y digo. Ah. Vuelvo y digo. Recuérdense que el tribunal superior electoral, todavía el viernes, antes de las elecciones, estaba emitiendo sentencia y cambiando boleta, y cambiando boleta. Ah, pero eso hay que investigarlo. Vuelvo y digo. El viernes, antes de las elecciones. Vuelvo y digo. Estaban emitiendo sentencia y cambiando boleta. Vuelvo y digo lo que dije ayer. Vuelvo y digo lo que dije ayer. La oportunidad que se le está dando, que el país le está dando a la Junta y al sistema democrático de nuestra nación, aprovechenlo. Es una oportunidad que se le está dando para estas elecciones del 15 de marzo a la democracia dominicana. Si intentan sabotearla, si intentan distorsionar los votantes, si intentan distorsionar los colegios, las mesas, los centros de votaciones y alterar este proceso, las consecuencias caerán encima. ¿Y a qué tú estás llamando? ¿Eh? ¿A qué tú estás incitando? Estoy, no, yo no estoy incitando nada. ¿A qué tú estás incitando? Yo estoy llamando a que las cosas se hagan bien hechas. ¿Pero a qué tú estás incitando? Estoy llamando a que aprovechen la oportunidad de democracia que el pueblo está dando. Que el pueblo se ha demostrado muy educado, muy educado. Pero no porque seamos educados. No le fijan mal al pueblo. No porque seamos educados. No le fijan mal al pueblo. Pero hay que educar al culpable. No le fijan mal al pueblo. Que no está determinado. El culpable no está determinado para que tú te... Mira. No le fijan mal al pueblo. Y ya lo que decía Almagro, y mucha gente ha dicho, no, que este es un pueblo muy educado. No se trata de que seamos un pueblo educado. Lo que pasa en la República Dominicana es que ahora es que la gente está despertando. O sea, la gravedad de lo que sucedió... Carolina, siempre han despertado. La gravedad de lo que sucedió... 1844, 1963, en el 65... No, pero estoy hablando de la historia reciente, por Dios. Estoy hablando de la historia reciente, Yerján. O sea, la gravedad de lo que pasó y lo que te dice el comportamiento de los países donde hay un nivel de conciencia de algo tan serio como esto. Estuvieran la gente en las calles todavía. Todavía. O sea, no fue cualquier cosa. Y pidiendo explicación. Entonces no se trata de un pueblo educado. Se trata de gente que no ha despertado y que lo ha ido haciendo poco a poco. Y como dice Fulvio, o sea, se le permitió, se le perdonó, lo dejamos pasar. A los irresponsables, incompetentes que no nos permitieron tener un proceso electoral el 16 de febrero. A esos, la Junta Central Electoral, el gobierno, porque el gobierno... Entonces el gobierno no sabe nada de lo que pasó. ¿Y quién es la responsabilidad de un país? Los estamentos de investigación no saben nada. Los estamentos del Estado no saben nada. Son inocentes, son inocentes. Y te viven espiando a ti el teléfono. Ah, es autónoma. La responsabilidad de un país. Hay autonomía en el país dominicano, señores. Escuchen eso. Independientemente de la autonomía de la Junta, o sea, la responsabilidad de todo lo que acontece en un país está bajo la dirección de su gobernante, de su principal gobierno. Del Estado, del Estado. El Estado no es el gobierno. El Estado no es el gobierno. El señor Danilo Medina y el PLD, o sea, la responsabilidad caída a esta gente. Ah, pues tú crees que Danilo Medina con su carita triste no sabe lo que pasó ahí. Ah, no, hay que preguntarse algo. Vamos en este momento a ver qué nos dice la gente.